Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Para dónde vamos? A defender nuestro territorio Mi nombre es Oliver Cristial Pertenezco a una vereda aquí que se llama La Corzala Y quiero denunciar al ejército De que llegó a donde vivo yo Intimidándonos a nosotros Pues cuando yo ya salía del rancho mío Venía para acá abajo Entonces me detuvieron Y tratándome que yo era guerrillero Que me dijeron que me iban a matar Que me jale al monte Me desvistieron Me quitaron una plata No era harto Eran 250 mil pesos Y que Así diciéndome que Yo había hecho mandados a la guerrilla Porque yo tenía esa plata O sea Primero me Me dijeron la cédula Ya les indiqué la cédula Luego Ya dijeron que ¿Para dónde iba? O sea yo le dije Voy a pedir pasada Porque la verdad es Que ya voy De salida Le dije O sea Quedarme a otro lado Porque pues Estamos desalojados De allá arriba ¿A usted lo desplazaron? Sí Cuéntenos Estamos desplazados De allá arriba Porque mi rancho es arriba Donde está el ejército Acampado Y la casa está Es al ruedo del ejército Ahí ¿A cuántos metros Está acampando El ejército de su casa? De Por ahí unos 80 metros Nomás están ahí Ahí nos están desmirando A nosotros ¿Qué hacemos? Bueno Entonces a uno Lo intimida eso Los encontré ahí Encima de casa Llevándose las papas Las cebollas El arroz Se habían llevado Eso se habían ido llevando Y dijeron No, pues que les regalara Y uno ¿Qué puede decirles? Lleven Le dije Pues lléveselo Ya que están En sus manos Llévesen eso ya Entonces ahí era Cuando me pedían Que les busque vicio Que querían ellos Entonces le dije Que yo pues eso No había eso Entonces ellos Decían que les busque Que ellos nos Daban plata Para de vez de Que les consiguiera Bueno Y yo le dije Yo eso no sé Le dije Flor del Carmen Guerrero Nos puede comentar Los últimos acontecimientos Que han pasado acá En esta vereda La Corozal Frente a la invasión Que ha hecho el ejército A su territorio Sí, es que un día Fue y me dijeron Que por qué era Tanto la salidera Porque yo estaba Con las maletas Ya acomodadas Para salir Entonces me dijo Que no salga Más para acá afuera Entonces yo le dije Yo me voy a salir Para acá Le dije Porque voy a hacer Una droga Entonces Digo no Dijo Porque eso dijo No es de estar saliendo Tanto Entonces me dijo ¿Y qué? Mucha de esa otra ley Me dijo Entonces yo le dije Sí, le dije Por aquí se van a pasar Le dije Pero no Ahoritica no Hace por ahí Mes y medio Que pasaron Entonces dijo Ah, dijo Y cogieron Y se retiraron Por donde vinieron Se fueron ¿Y por qué razón Le han dicho Que no salga de su casa? Pues que Es que corría riesgo Me dijo Y no váyase para afuera Dijeron Donde tenga su familia Porque dijo Aquí Sí, que yo estaba Corriendo riesgo Pues que Ellos ¿Qué sería Que me quisieron decir? O sea Que le dijeron Que Que se saliera De su casa Que se fuera Sí, que me fuera Porque con el niño Más peor Dijo Que usted aquí está Dijo Y todo Corriendo riesgo Entonces le dije No, pues yo Como la estoy buscando Por aquí Le dije Entonces ¿Qué hago yo? Como cierto Yo por allá Fue donde estamos No hay que hacer Entonces Mi nombre es José Cortés Y soy de la vereda La Corozala Lo que quiero denunciar Es que El ejército Llegó al rancho Donde yo vivo Ahí es donde Están descargando Todo Digamos El objetivo militar Ellos están haciendo Descargas Y tienen lanchado Todo lo que es Mi casa Me tocó salir de ahí Porque ellos decían Que yo era colaborador De la guerrilla Que era un guerrillero O sea Si uno entra Lo dejan de entrar Pero empiezan a decirle Que uno va a Que uno va a Darse cuenta de ellos Para venir a dar Información acá Estamos desplazados En este momento No tenemos que comer Porque ¿De dónde va a comer uno? Si El trabajo Tenemos que dejarlos Botados allá La otra Pues vean Los animalitos Yo creo que todos Se los han de haber comido Ya La yuquita Que había Yo creo que todos Lo tienen ya Acabado Entonces Pues yo creo que Es el atropello Más grande Que puede haber Mi nombre es José Hermano Sánchez Y perdón Es que es Calavera de Munguí Nos puede comentar Los hechos Por los cuales Su papá Apareció herido Por parte del ejército ¿Cómo sucedieron Esos hechos? Pues ya estábamos trabajando Nosotros Y Llegamos como a las Seis y media de la mañana A trabajar ahí Y Pues quedamos Pues Se hubieron unos combates Ahí Pues quedamos Entre el fuego cruzado Y A mi papá Lo hirieron Y entonces Yo fui Al C Pues apenas El ejército Se embarcó Pues mi papá Resultó herido ¿Y qué sucedió Después? Pues ahí Nos metieron Debajo una casa Nos tuvieron Ahí Hasta que Yo le dije Le decía A un soldado Ahí que Mi papá Hirió Que lo ayudara Dice Que ya esperaba Que viniera El enfermero Y ahí Nada Que llegaba Como a los 15 minutos Llegó Y ahí Pues llegó Le prestaron Los primeros auxilios Yo no sé Nada más Porque me metieron Debajo a la casa Me pusieron A boca abajo Que no tenía Derecho De mirar A nada Y yo le preguntaba A mi papá Y que me podía Ir a mirarlo Y me pegó Una pataca En la pierna Y me dijeron Que ya estaba bien Que no me preocupara ¿Cómo se llama Su papá? Vitor Julio Sánchez Pinzón Los soldados Los soldados Desaseguraron Las armas Y los amenazaron A ustedes Cuéntanos un poco Ah sí Pues ahí Nos metieron Debajo a la casa Ahí se aseguraron Una pistola Ahí Dicía que Con el fusil Dicía que Que si levantaban La cabeza Que nos iban a matar Que no teníamos Derecho a mover A mirar Y no nos mataban ¿Cuántos compañeros Estaban debajo De la casa? 12 ¿Habían niños Mujeres? Sí Dos niños Y dos mujeres Una señora Era una gordita Y la sentaban encima Dicía que era Alia Sonia Y que la sentaban Y que Dijo Y le quitaron Al niño a ella Y ella Que el mal De esa Seguró Así la pistola Dijo Que le iba a matar Si ella movía La cabeza O algo Víctor Julio Sánchez No, ella La comparaban Con Sonia Pero ella No es Esa Sonia Que ellos La estaban Digamos Como equivocando Con ella Ella era La señora La empleada Ahí de El finado De un álvaro ¿Cómo se llama ella? Eso sí No me acuerdo ¿Cómo la trataron A ella? Cuéntenos un poquito Pues ella Como lo tenían Todos boca abajo Ahí ya Se le sentó Se le sentaron Un soldado Se le sentó Sobre las nalgas Y le echaba La bendición Así por encima Y que le decía Que ahora Si se iba a descansar Era lo que ella Le decía O eso fue lo que Yo alcancé a escuchar Ahí mientras Porque enseguida Ya me recogieron De ahí O sea Que le estaban Amenazando De muerte A ella Sí Esos caras Les aseguraban El fusil Ahí Que ya Que la mataban Y que ya Para matarla Ahí Que eso ella era Y que nada Le daban En el bote Y que si era Y que ya Eso que ya Le apretaban Y le quitaron El niño Le quitaron El niño Un niño Que tenía ahí Y se lo retiraron Para allá Y le preguntaban Al niño Que le dijera Que si era Ella era Sonia Y el niño Le decía Que no Que ella No era Ninguna Sonia Que ella Era la mamá Que ella Estaba haciendo Hora de comer Ahí Viernes Atrás Que él Que él Que él Murió Murió En la pluma Era 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 Don Álvaro El patrón De nosotros Donde íbamos A trabajar Donde estábamos Trabajando Y él Iba a trabajar También Y él Pues que a lo que se Fue a devolver También a ese Para la casa Entonces pues Lo alcanzó Una bala Lo hirieron También Y entonces Pues Ahí nos llegaron Nos botaron Ahí sobre una estera Ahí hasta Como hasta La una de la tarde Que a mí me recogieron Pues el ejército El ejército Fue y me recogió Ahí donde me había Botado el hijo Mío Ahí debajo de la casa Que estábamos Y él Y me recogieron Entonces fueron Y me llevaron Me botaron Ahí sobre una estera Ahí ¿Y qué le decían ellos? No que no los mirábamos Ellos no permitían Que nosotros los miráramos Estaban encapuchados ¿Cómo? No siempre pintados Siempre pintada la cara Así Pintada la cara Y Y No permitían Que nosotros Los miráramos Nos trataron de guerrilleros Porque ellos Después que nos llevaron En el alicóptero Ellos dijeron Que nosotros Que éramos guerrilleros Yo también le rogaba Al ejército Que nos dejaran sacar Aquí Y los otros compañeros Que nos sacaran Aquí por la carretera Y ellos decían Que ahí no se movía Nadie Y que no los volteara a mirar Y que me callara Ahí no nos dejaban hablar a nadie Él murió desangrado Porque él Pedía que le auxiliaran Que le ayudaran Que eso Que le dolía mucho Y ellos decían Que no Que yo no Que yo ahí no Que se callara Y eso Eso nos trataban mal Y que se callara Y que no Los hacéramos A mirar Cada que Cada que Uno alzaba a mirar De una Y lo pateaban Y lo trataban mal Grocería Siempre Vulgaridades Nos decían ¿A usted ¿A usted dónde le pegaron El tiro? En la paleta La paleta izquierda Sobre un pulmón No Pasó Pasó Atravesando De largo Pero entonces Alcanzó O sea Me alcanzó Me alcanzó a rotar Entonces Me estaba Entrando Sangre Al pulmón Y entonces Ahí fue donde Me hicieron un roto Aquí bajo De la tetilla Para sacarme Toda esa sangre Que me estaba Cayendo al pulmón ¿Usted qué le exige Al gobierno Departamental Y al gobierno Nacional Frente a la violación De derechos humanos Que está haciendo El ejército En su territorio ¿Qué le dice usted? Pues que no Que no Porque siempre Cada que ellos Han entrado aquí El campesino Es el que más Lleva el arrume El que más Ha sido sufrido Porque ellos Cada que entran aquí Al campesino Es el que ultrajan Que maltratan Juan Carlos Cenguán Y vivo aquí En la vereda De Muguí Eso sucedió El 26 de abril Fue una mañana Que nos dirigíamos Al trabajo Eran como Las seis y media De la mañana Y Y se escucharon Unos disparos Entonces Al escuchar Estos disparos Pues la Todos nos Nos asustamos Bastante Y buscamos Un refugio Para escondernos De las balas Y Todos nos Aglomeramos En una sola parte Debajo de la casa Como dice mi compañero Pero nadie Que fue el atentado Que fue el atentado Estuvo herido Como hasta la una De la tarde Sin prestarle Ninguna atención médica Sin ningún apoyo De nada Prácticamente fue el ejército Porque Ellos mismos Lo afirman En los medios De comunicación Que según ellos Que él era Un cabecilla De la guerrilla Entonces Ellos mismos Lo están diciendo Que ellos lo mataron Lo dejaron morir Por falta de atención Porque Si ellos Vieran que herido Pues Que les cuesta Bajar un helicóptero Ahí Y al instante Llevarlos A los dos heridos Pues A señor Víctor Julio Pues agradecer a Dios Que él no ha sido Como si tan grave La herida Porque Si hubiera sido Una herida grave Yo creo que Ahí habían Dos muertos Aquí Toda la comunidad De Mugui Incluso De otras comunidades Él era muy conocido De acá En primer lugar Él Era vicepresidente De aquí De la comunidad De Mugui Él Y Era un campesino Como normal Igual a Todos los que vivimos Aquí Él en ningún momento Trabajó Ni fue De la guerrilla Mejor dicho Él fue un campesino Normal Como cualquiera De nosotros Que se rebusca El pan del día Por acá En esta zona Lo que yo le exijo Al gobierno En primer lugar Es que Se respeten Los derechos humanos De todas las personas Sea en el monte Sea en el pueblo Sea donde sea Que nos respeten Los derechos Como seres humanos Que somos Y en segundo lugar Que se haga justicia A la muerte de mi hermano Que no se quede así Porque él No fue un guerrillero Él fue un trabajador Como todos nosotros Por acá No hermano Sigue No me va a decir hermano No Estoy de prensa Me la paga Me la paga Porque aquí no está Haciendo grosero con usted Y la paga ¿Por qué? Porque eso está prohibido ¿Listo? ¿Prohibido por qué? Pues usted sabe Es el ejército colombiano Es la función de ellos Prohibirle a los campesinos Movernos en los caminos En las propiedades Ah, que ojo José Muy buena Esa es la pancarta Mayor Ah, Mayor, ¿no? ¿Viste? Sí, señor ¿Cómo le ha ido? Mayor me ha dicho Comandante Batón 113 Brigada Móvil 19 De la Brigada 23 en Pasto ¿Bueno? Muy bien, Mayor Sí, ¿quién es? Bueno, cuéntame Mayor, estamos de nuevo Acá otra vez Cuidado Reclamando Insistiendo en la reclamación De nuestros derechos Por eso, hermano Le estoy diciendo Los derechos Uno los pierde Cuando empieza A hacer Lo que están haciendo Otra situación Para hacer es mal ¿Sí o no? ¿La cansoña para qué sirve? Aquí 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 más de uno Yo no juzgo a nadie Más de uno Está tirando para otro lado ¿Sí ves? ¿Para cuál lado? Ya, ya, ya Para cuál lado, dígalo No, no solamente Usted sabe Usted entiende No me interesa No sé de comunidad No me interesa Sé mi misión Y me interesa mi misión Disculpe, ¿a quién defienden ustedes? A nadie